El cantante que se llama Héctor Labó Yo soy el cantante que hoy he venido a escuchar Lo mejor de Roberto Dio Que les voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Pidieron a divertirse y pasaron por la puerta No hay tiempo para la tristeza Vamos al cantante comienza Preparan siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Hoy pase yo Siempre con hembra y en fiesta Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo la pena Que quiere el cuido Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy un humano no el quiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción me cua brindad ¡Ay, ay, ay! Soy tenéis dos Y mejor prevaré ¡Ay, bala, chichi, sí! Fuente en el disco, me devoré fregón Fuente en el disco, me devoré fregón Fuente en el disco, me devoré fregón Recordando el torlavo, siempre bailó en los corazones Fuente en el disco, me devoré fregón Fuente en el disco, me devoré fregón Fuente en el disco, me devoré fregón Se nos fue muy jovencito, pero quedó en sus canciones Fuente en el disco, me devoré fregón La orquesta de Roberto Díaz Fuente en el disco, me devoré fregón 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 ¡Gracias! 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 Se escuchan en fiesta o en burla Hoy te dedico, y te doy un plegón Te explote un reto en torneo Que nunca pasó de burla Hoy te dedico, y te doy un plegón Te dedico, y te doy un plegón